super buena Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí al canal, pues aquí estamos en Destin Florida en un día más de pesca, hoy vine con Willy, Willy un saludito, saludos a los suscriptores, que nos ha ido muy bien hoy en la mañana, nos ha ido muy bien amigos, y nada estoy haciendo el intro sinceramente para poder descansar un poquito, porque estoy súper agitado, los pies me tiemblan, esto es una locura aquí hoy, y así luce este lugar. Allá está la playa, casi medio kilómetro por allá. Así que no se pierdan el vídeo, porque está súper bueno. Vamos a empezar amigos, un pinfish. Ahí está amigos, ahí está. Sí. 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 Muy bueno amigos, muy bueno. No. 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 Este es el canal de esta tremendo amigos vamos a ver que es vamos a ver amigos todavía vamos a apretarlo un poquitico a ver ya es hora ya de que salga amigos es hora de que salga pero no quiere salir escuchen ese carrete aún está sonando ahí está el mío amigos vamos a ver vamos a ver ahí está espérate aquí está amigos miren que hermosura te lo estoy diciendo, ahi si no me puedo bajar amigos miren esto, willy, miren esto, vamos a ayudar a willy amigos, ahí está vamos a soltarlo no está visto, todavía no ha dado la cara ahí está willy, también con otro ahí está, ahí lo vi, miro ahí, miro ahí si está bueno yo no lo vamos a subir miren esto, esta bajada aquí yo no sé cómo voy a subir yo no sé cómo voy a subir dónde está si amigos esto está aquí súper peligroso amigos si tienes que bajar dame el líder dame el líder dale miren el de willy amigos ahí está, el que sacó willito miren eso wow, el segundo de la mañana uno yo y uno willy tiene 36 si estos están ya muy pasados amigos sigamos a ver wow ahí vamos con otro más ya estoy cansado amigos pero ahí vamos estas piedras no son nada de juego ok voy en búsqueda del próximo esto aquí está bien malo amigos ya ya willy tiene uno allá enganchado willy tiene uno por allá enganchado y a mí aquí también me están picando willy y 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 ahí está Willy con el tercero amigos voy a ir tirándole yo también aquí a ver vamos a ver a Willy ahí está Willy ya con el segundo o sea el tercero dale dale ya está ahí mira los dios a los niños, está alabado niño, dijo que he traído la regla mi hermano el líder ya está motriciado ya no se lo voy a cambiar mira para esto está buenísimo baja tu loquita, bájalo por aquí hay un poquito para acá cuidado no te vayas al agua ahí está lo tiene Willy, a ver cómo lo va dame, dame la ahí se lo voy a aguantar aguantame con los frías subí aguantame Alan espérate aguantame por favor dale a ver hermano miren eso el tercero menos de 20 minutos mía parece Alan sí, el tercero es súper grande también dios mío es más grande que los del otro vallana miren eso wow, huelito, súper bueno va para la agua mi hermanito sigamos con un camarón vivo amigos ahí está amigos ahí está Willy wow, que clase de cabezazo amigos cuidado que me cruzaste voy para allá voy para donde está para allá para poderlo sacar pues tengo un pez aquí enganchado amigos y estamos escalando aquí también amigos esto no es broma esto está aquí ya llegué aquí donde está Willy para que me pueda aquí ayudar a sacarlo ahora no olviden ya está ahí mismo abajo amigos no olviden de suscribirse 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 Número 4 amigos Número 4 amigos Ahí va Míralo, ahí está ¿Estás burro tú ahí? Sí Dale No puedo coger el lío No puedo coger el lío Espérame que la marea está seca Ahí lo cogí ¿Me puede subir? Claro Sacamos a Willy con pescado y todo amigos Cuidado Espérate Miren eso amigos Super buena desde Destin Florida Con los Yetis Todas están migrando así que hay que soltarlas Esta es la número 4 O sea, dos Jaws y dos Wheeling Aquí estamos, cuatro Dos Alan, dos Jaws Wow So heavy No he podido grabar ninguna con mi cámara Mi hermano No puedo festejarse que me han jalado Ahí está, sigamos a ver Con un camarón Amigos Esto Esto no es broma Sí Ahí está Ahí está Sigamos A ver Ahí va amigos Ahí está Willy Otro más amigos Voy para allá De nuevo para donde está Willy amigos Por allá está mejor la sacada La sacada está mejor por allá Aquí lo llevamos con él Espérate que ahora no encuentro por donde es Por donde es Por ahí Todas se van para allá Ahora sí Ya le encontramos aquí la vuelta amigos Ahora sí Ya le encontramos aquí la vuelta amigos Y a esta sería la número 5 amigos Y a esta sería la número 5 amigos Tu nylon No No estoy diciendo No estoy diciendo Ah Ahí ya Ya Se montó para allá yo no sé amigos si es que se ponen cada vez más fuertes o nos estamos quedando sin energía pero sinceramente siento hasta que me tiemblan los pies aquí amigos escuchen ese carrete ya se está dejando ya está aquí como les estaba diciendo amigos yo no sé si los peces cada vez se vuelven más fuertes o nosotros más débiles uno de los dos Willy ahí está miren dale dale que está por un permita aguántate todo duro dale 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 la tengo la tienes la tengo la tengo la tengo espera que tengo un músculo Miren eso amigos Vamos a agarrarla yo ahí Que hermosura amigos Esta es la número 5 que hemos sacado ya hoy Bellísima La número 5, voy a mirar el número en el celular 6.45 6.45 de la mañana Y tenemos 5 Vamos a soltarla para ustedes La dos manchas Sigamos a ver Ahí están en la piedra Ahí está amigos Ahí está Se mandó amigos Se mandó amigos Voy para allá Escuchen ese carrete Como sigue saliendo Ahora sí llegamos ¡Vamos! 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 Este es el número 6 Ahora viene para acá Escuchen ese carrete amigos No para No para Esta está enorme ¿Oíste? Sí Willy Esta está enorme Amigos Yo creo que esto es La corvina más grande Del día de hoy Vamos a ver Le apreté un poquitico más Amigos Vamos a ver Muevelo Muevelo Mira esto Mira esto Amigos Esto está Enorme Amigos Dímelo ¿Estamos listos? Miren eso Miren eso Miren eso Miren eso No te hagas fuerza Si no te parto Dale Miren eso Amigos Miren Esto pesa más de 25 libras Déjenme sujetar eso Vamos a quitarlo Vamos a desengancharlo Espera No le lastimas a Lala No le lastimas Miren eso Amigos Miren eso Que ejemplar Ese Wow ¿Cuánto tú crees Willy? Unas 20 libras Ah no Mira Es para que la gente Tenga una idea De lo que estamos hablando Miren eso Vamos a medirla Para ustedes Máje la cadera Dame la cámara Pesca amigos Miren Para que tengan idea Empieza aquí Ahí está la regla Cero El 33 Llega aquí Delante del puntico Hay que tener 35 pulgadas Por lo menos Alan Alan pónsala por el lado Pónsala por el lado Ahí ¿Viste? Así Dios mío Alan Por aquí llega el 33 33 Hácalas 33 Unas 37 pulgadas Amigos Casi también 37 pulgadas Cuidado que le baja Le metí un Ahí Hácalas bien Porque se le baja Miren eso Amigos Super buena Tiene tres manchas Vamos a soltarla Desde Destin Florida En los Yetis Ahí está Ahí se fue Bueno amigos Eso ha sido todo por hoy Si les gustó el video No olviden de suscribirse Y denme un like Esto fue un día aquí Genial Y fantástico En los Yetis De Destin Pero ya es hora De irse Antes de que apriete el sol Porque realmente Estamos muy lejos Con Willy Y saludos Nos fue Bárbaro Tres horas ¿No? Tres horas Si acaso Estuvimos pescando Tres horas Amigos Nos queremos